Sean bendecidos con la luz eterna que fluye solamente a través de los corazones y de las almas gemelas. Pedimos, Padre Cielo, que sus corazones se conviertan en uno solo, en una sola luz, en un solo amor. Que la luz brille, que sean bendecidos, iluminados, que sean arraigados en el corazón y en el camino de la luz, en el camino del amor. Que sus corazones y sus almas sean uno solo a partir de ahora. Pedimos, Padre Cielo, Madre Tierra, que nazca un gran árbol y que los represente con las raíces en el centro de la tierra, en el corazón, unificados como uno solo. Y las ramas en el cielo, tocando la luz, manifestando nuevas formas de amor y de bendiciones. Pedimos que desciendan aquí los anillos de bendiciones de la tierra, que se conviertan en uno solo, en una sola luz, en un solo amor. Que aquí ahora su tierra sea sellada y unificada como uno solo, que sea una tierra abundante, generosa, luminosa y bendecida. Pedimos, Padre Cielo, que desciendan los anillos de bendiciones de el corazón. Que sean unificados como uno solo a partir de ahora, como una sola luz, como una sola alma, como un solo corazón.